57 mujeres han recibido refugio en la Casa de Medio Camino debido a que han sido víctimas de violencia por parte de su pareja, donde este año incrementó debido a la pandemia por el confinamiento, asiló a conocer la coordinadora de la Casa de Medio Camino, Beatriz Luévano. Fueron agredidas por madres o padres, o algún otro miembro de la familia. Aquí el factor común para el ingreso a la Casa de Medio Camino es una mujer en situación de violencia, ejercida por diferentes factores. Y las mujeres que llegan a la Casa de Medio Camino no llegan directamente, lo hacen a través de los CARTID, que son Centros de Atención y Prevención Integral a la Violencia de la Mujer. Se presentó un incremento del 26% de la demanda de asilo en la Casa de Medio Camino. Han tenido mujeres desde los 14 años hasta adultos mayores. Estas mujeres son canalizadas por medio de otras dependencias y en el caso de requerirlo son resguardadas. Cabe señalar que el refugio se le brinda a la mujer junto con sus hijos. Las mujeres van con hijos e hijas. Lo que hace en sí atención a personas, este año llevamos 114 personas atendidas en Casa de Medio Camino, desde bebés hasta adolescentes, como yo les estaba comentando. Y es importante porque luego, presidente, dicen 57 personas han pasado por Casa de Medio Camino desde enero de 2020 hasta la fecha, pero esas personas muchas veces no van solas. Al momento de que ingresan a la Casa de Medio Camino, se abre un expediente y se le dan a conocer las reglas que deben de respetar, al igual que se les brinda vestido y calzado en el caso de requerirlo. La alimentación, ropa y calzado, en caso de que no lleven algunas modas extras, tanto para las mujeres como para sus hijos e hijas. Dentro de estos servicios también se cuenta con el apoyo de psicología, asesoría jurídica, orientación en su salud a través del área de enfermería de Casa de Medio Camino y con trabajo social se realiza un plan de acción. Se les apoya para encontrar trabajo por medio del Servicio Nacional de Empleo. Cabe señalar que la ubicación de esta casa no se otorga a nadie, esto como una medida de seguridad. Para garantizar la seguridad de las usuarias y de la de sus hijos e hijas, y también el del personal, debe preservar su ubicación como un dato confidencial. No se sabe, no se debe saber dónde está ubicada la casa. Cada mujer puede permanecer hasta 15 días resguardada, pero debido a la pandemia ha sido hasta por un mes donde de abril a noviembre se presentó un incremento de mujeres pidiendo asilo. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.